¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo creo que es de las obras más importantes que se han hecho aquí porque se van a solucionar muchos problemas de higiene, principalmente en las colonias que están cerca de la Laguna de Oxidación Vieja. Esta obra originalmente se hizo en dos etapas, no se va a hacer en dos etapas. La primera etapa es la etapa de pretratamiento. Esa ya está construida. Esa consistió en una construcción de un cárcamo donde van a llegar todas las aguas crudas y una parte de la línea de conducción que va a ir hasta el sistema lagunar, que es el que estamos aquí. Aquí se van a hacer traer lagunas. Y la última va a ser la laguna Huetland, que esa va a estar en un área de .3 hectáreas. La finalidad es... Quiero manifestar lo siguiente a nombre de los ciudadanos del municipio de Choice. Señor Presidente, le agradecemos infinitamente esta gran obra que viene a contribuir con todos los habitantes del municipio de Choice. Gracias al esfuerzo del gobierno municipal, del estatal y del federal. Esto viene a contribuir a que nuestro pueblo tenga este aliciente en este tipo de obras que viene a contribuir para que Choice tenga prosperidad, para que Choice tenga bienestar. Quiero manifestar. Quiero manifestar lo siguiente. Mi agradecimiento a nombre de los habitantes del municipio de Choice para que esta obra se lleve a cabo. Muchas gracias. Servidores públicos, te agradezco, Gilberto, como superintendente de Bellinzona, que nos acompañes, que es la empresa constructora. Le agradezco a mi hermano, el ingeniero José Alberto Corrales Fierro, tu presencia, tus palabras, sencillas pero sinceras. Y quiero comenzar diciéndoles que me siento muy contento en esta mañana por muchas cosas, ¿no? Es una mañana fresca, es una mañana húmeda, con mucha lluvia en los últimos días, el día de ayer específicamente una lluvia muy copiosa que viene a alentar la esperanza de cada uno de nosotros, sobre todo a los productores, agrícolas, ganaderos, pescadores, y que nuestra economía en gran parte se basa en esas actividades. Que nos acompañen en un evento, ciertamente de gran trascendencia para Choice. Y yo quiero decirles que esto viene a ser una obra que desde hace mucho tiempo se buscaba. Y la anterior administración del Gary Félix, la empezó, por eso se hablan de dos etapas, esta es la segunda. La primera etapa consistió en una planta de tratamiento, pero más que nada es una, se le llama un cárcamo de bombeo, que es el primer tratamiento que se le da porque ahí se quedan los sólidos más fuertes. Y está cerquita del rastro, allá está construida desde el año antepasado. Y una gran parte de la conducción que llega ahí cerquita donde está la Guaim. Va a ser la planta de tratamiento de aguas residuales, pero también aquí se pretende crear lo que se le llama un jardín botánico. ¿Para qué? Para darle, primero que nada, por realce nuestro municipio atractivo, turístico, y todo lo que estamos buscando para que Joyce esté en los mejores lugares de Sinaloa y de México. Porque a lo mejor ustedes no han medido la magnitud de esta obra. Tenemos un problema muy serio. Aquí la laguna de oxidación ya lo explicó Ballesteros de una manera muy clara. Tienen capacidad nada más para unos cuantos metros cúbicos, nada más para unos cuantos litros por segundo. Y ya se triplicaba el agua que estaba entrando, por lo tanto esa agua entraba y salía igual casi. Y vayan ustedes y vean, y es pura espuma, y la espuma quiere decir que es una contaminación muy alta. Y va a dar al río. Y pues hay comunidades como El Vado, hay comunidades como Las Rastras, hay comunidades como Toipaki, que no se merecen consumir agua de mala calidad. Y gracias a Dios no hemos tenido todavía problemas de enfermedades, pero no tenemos que esperarnos a eso, tenemos que adelantarnos a eso. Y por eso la construcción de esta planta, que son alrededor de 7 hectáreas de un sistema lagunar, de tres lagunas, como decía Ballesteros, y la última, la Huelan, va a ser una laguna donde el agua ya va a salir con una calidad que cumple con la norma que exige la Conagua. Y que esa agua, como él lo dijo, se piensa, se puede rehusar. Y que esa agua, como él lo dijo, se puede rehusar. Comprometidos con la gente, con diversidad y trabajo, Ayuntamiento de Choix. Ayuntamiento de Choix.